Según este video, ¿podemos hacer unas empanadas rellenas de chocolate de esta manera? ¿Será cierto? Pues obviamente hay que comprobarlo. Para esto lo que necesitamos es hacer primero nuestra mezcla, que es una mezcla de hot cakes. Adiós con la harina de hot cakes que tú normalmente usas. Y hacemos la mezclita, eso es lo que vas a necesitar. Unimos todo. Mientras estoy haciendo esto, aprovecho para mandarle saludos a María Ángel Leal de Venezuela. Gracias por ver mis videos. Si tú también quieres que te mande un saludo, recuerda comentarme en mi siguiente video, puedes aparecer tú. Así te debe de quedar tu mezclita de hot cakes. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Para lo siguiente necesitamos crema de cacahuate de la que tú tengas. Y también ocupamos un chocolate. Ocupamos un chocolate, lo vamos a abrir. Según en el video, tienes que introducirlo todo. Como yo sé que esto no cabe, lo que voy a hacer es que lo voy a partir. Así, mira. Y entonces ahora sí lo voy a meter. Según el video lo introducen todo. Y lo sacan varias veces hasta que quede bien impregnado. Así. Se ve bien suculentoso esto, mira. Y cuanto más lo metas, pues más se le pega de la cremita de cacahuate. Una vez que ya está así, ahora sí vamos a la sartén. Bueno chicos, ahora sí hay que poner esto aquí. Se supone que hay que irle vaciando. Pero hay que hacer que toque un poco aquí. Si ven, que toque un poco el aceite para cuando vaciemos se vaya haciendo. Luego hay que echarle el chocolate encima, así. Y luego vaciarle más. Hasta que se tape. Luego de que ya esté así. Y bueno, aquí hay que bajarlo. Bueno, vamos a hacer intento dos. El otro no estuvo tan mal, pero vamos a ver si nos queda todavía mucho mejor. Hacemos así, ponemos el chocolate encima y lo tapamos. Ahora hundimos. Pues no se ve tan mal, vamos a ver qué tal. Se ve medio raro esta cosa, pero ahí está. Bueno chicos, así nos está quedando en definitiva. No salieron bien, no era lo que esperaba. Pero bueno, vamos a probarlos. Así salen, vamos a ver qué tal. Pues están mejor de lo que esperaba. No saben mal. Está bueno. Cuatro estrellas. He probado mejores cosas que esto. Pero háganlo. Gracias. Gracias.